Tras escuchar parte de la fascinante historia de los dinosaurios, Doraemon emocionada desea ver estas criaturas en persona. Al recordar que Doraemon ya estuvo en esa época, ella decide usar la máquina del tiempo para emprender su viaje. Doraemon intenta detenerla, pero Doraemon consigue engañarlo con un falso ratón, llegando así a la era de los dinosaurios. Aunque Doraemon muestra su enfado, no puede evitar preocuparse por Doraemon. De repente, ella aparece, trayendo consigo un enorme dinosaurio y tras el regaño de Doraemon, Doraemon se marcha, dejándoles el dinosaurio. Luego de huir y no tener escapatoria, Nobita decide ir a comprarle alimento para evitar ser devorados. Sin embargo, Sumeo y Gigante creyendo que se trata de un simple juguete lo golpean, provocando que este intente devorar a Gigante. Nobita le ofrece panes, pero al no ser suficientes para calmar el hambre del animal, huyen del lugar y el dinosaurio los persigue destruyendo todo a su paso. Doraemon recuerda que puede usar la linterna reductora, pero Nobita es alcanzado por el animal y estando a punto de ser comido, Doraemon consigue reducirlo. Doraemon se disculpa reconociendo su travesura y se ponen a ver la televisión. Al ver un programa de fantasmas, Nobita y Doraemon intentan detener a Doraemon, quien está a punto de viajar en el tiempo en busca de fantasmas.